Bueno, me dispongo a hablar con vosotros sobre una de las, bueno, de los problemas de nuestro tiempo actual. Yo creo que la comunicación ha mejorado, tenemos más dispositivos de comunicación, nos podemos comunicar por más vías, que la tecnología lo hace posible, pero efectivamente digamos que todavía no hemos tenido en cuenta todas las causas de por qué hay tantos conflictos en la comunicación. Hoy vamos a ver cinco y uno desdoblado, uno siempre seis, cosas que nos frenan porque comunicarnos es un arte, pero la comunicación es la primera idea que os quiero, sobre la que se plantea todo este seminario, este webinario, seminario para medio web, es que para comunicarnos tenemos que estar bien. Si hay un problema de comunicación de cualquier tipo, eso significa que o nosotros tenemos un conflicto, un problema interno, o nuestro interlocutor lo tiene. Si nosotros no sufrimos, es decir, vemos que la persona tiene un conflicto, pero realmente nosotros no tenemos un conflicto, ese conflicto es de esa persona. Mientras que si nosotros sufrimos, sentimos ese problema de comunicación, lo que vamos a ver es que en este seminario es que tenemos algo que arreglar, tenemos algo que hacer. ¿Cómo empezar desde cero? En toda comunicación hay una persona que habla, una persona que escucha y en una comunicación normal, no sé que sea un ponente que llega a una universidad o yo aquí mismo donde no tengo interlocutor, pues habla, comunica el mensaje que tiene que comunicar y la persona que es el receptor recibe el mensaje. Estas dos partes que pueden ser grupales, puede haber un individuo y un grupo, o un grupo y otro grupo, un individuo y otro individuo, siempre tienen el objetivo, por lo menos, de exponer algo, de poner su postura. De hecho, hay gente que quiere comunicar y no puede, pero en general cuando estamos hablando de comunicación es una forma de expresión para entender la comunicación, la comunión es común, es decir, tú vas a un centro entre dos puntos para buscarte en esa comunicación. Como digo, los problemas que tenemos de comunicación principalmente nacen porque nosotros tenemos un problema interno. Puede que la persona no escuche, puede que la persona no salpa comunicar, puede que la persona no use el lenguaje correcto, no use la técnica correcta, la estructura correcta para comunicar el mensaje. Pero aquí yo quiero ir mucho más profundo. Hay muchos seminarios, muchos cursos de comunicación sobre estructura, técnicas, lenguaje, bueno, de lo que es la parte más superficial de lo que se ve en la comunicación. Y yo aquí me quiero ir a la raíz de los problemas. Bien, no sé si algunos de vosotros habéis visto unos seminarios que hemos empezado hace mes y medio. Os aconsejo y os animo a que los veáis, los que no los hayáis visto. En el primero hablaba de siete bloqueos inconscientes, en el segundo hablaba de las cinco máscaras o las cinco heridas del alma, ¿verdad? Y aquí desde ese centro, desde esos centros de superación, de desarrollo humano que tenemos que pasar, por los que tenemos que pasar, estos siete centros de desarrollo que coinciden con los siete centros energéticos, físicamente hablando, los siete chakras según la medicina oriental, los que hayáis hecho yoga, los que hayáis estudiado medicina ayurvédica, incluso medicina china, sabéis que ellos pues sitúan en el cuerpo en siete centros básicos. Y esos centros, yo hice una relación hace un par de semanas, ahora os lo voy a repetir, con siete creencias que nos limitan, siete retos que superar. Y cada reto supone, a la hora de comunicar, un bloqueo. Entonces, vamos a ver uno por uno, ¿vale? El primer bloqueo que podemos tener a la hora de comunicarnos es pensar que no valemos o que valemos demasiado. Todos estos bloqueos se pueden dar, ya digo, como el que habla, el que emite el mensaje, el que recibe y en una conversación, pues, estos papeles se van intercalando. Entonces, tenéis, sobre todo este seminario, me gustaría que os centrarais en cómo sois vosotros y en poner foco en resolver ese conflicto interno que tenéis que nos permite comunicar. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mente suele poner la atención fuera y decir, no, yo no me voy a mirar dentro, voy a mirar fuera a ver qué le pasa a esta persona. No, es que esta persona es muy controladora, es muy... No. Ese tipo de conversación interna tampoco la vamos a tener. Lo que quiero con este seminario es darles las claves para resolver vuestros problemas internos. Los que no os permiten comunicar mejor. Por eso estáis viendo esto. Imagino que si estáis viendo este seminario sobre la comunicación es porque queréis mejorar vuestra comunicación. ¿De acuerdo? Hablaremos, por supuesto, que hay problemas con, bueno, pues, de comunicación con la pareja, hay problemas con hijos, hay problemas de comunicación en el trabajo, hay problemas de comunicación con un extraño, hay problemas de comunicación con cualquier persona con los que nosotros tengamos un problema no resuelto. A lo mejor un extraño dice, yo no tengo ningún problema no resuelto con un señor que aparece en la calle, pero tengo un problema no resuelto y eso se va a proyectar a lo mejor en alguien desconocido. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de este seminario es observar que conflictos internos no tengo resueltos y eso lo voy a observar en mi método de comunicación. Bien. Como decía, el primer problema de comunicación, hay algunas personas que no se comunican bien por esta razón. Piensan que no vale. Si piensas que no vales, no te vas a comunicar bien. Vas a pensar que tus palabras no son válidas, vas a echar la culpa al otro, vas a decir, no, porque tú no me validas, porque tú vas a echar siempre, vas a ser la víctima, ¿verdad? Y puede ser una víctima muy declarada víctima o puede ser una víctima que realmente no hable, no valga. También puede ser una persona que dice, no, yo es que no valgo para hablar en público o yo no valgo para hablar con mi hijo o yo no valgo para entender a las mujeres o yo no valgo para hablar con mi jefe que está, no sé qué. Entonces, en el momento que penséis, yo no valgo, os estáis bloqueando. Porque vosotros valéis para comunicar, todo el mundo tiene la capacidad, la válidez para hablar. Es verdad que un niño de cuatro años incluso no articula, no articula bien todas las palabras. Es lo que di, no lo entiendo, de tres años cuando empiezan a hablar, ¿verdad? No saben todas las palabras, hacen cosas muy graciosas. Y ese niño sabe que vale. Sabe que aunque no sepan lenguaje perfectamente, vale. Una de las cosas, de hecho, más importantes cuando aprendemos otro idioma es saber que aunque no sabemos el idioma perfectamente, todo el mundo que sabe otro idioma lo ha tenido que experimentar, sabe en el foro interno que vamos a entender, que aunque no sepamos perfectamente alemán o chino o holandés o japonés, vamos a hacer lo más posible para que nuestro interlocutor, para que la persona que está recibiendo el mensaje, nos entienda. Pero tiene que haber una sensación, una creencia sólida de que yo valgo para expresar ese mensaje. El mensaje no tiene que ser perfecto. No tengo que hablar perfectamente la lengua, el idioma. No tengo ni siquiera que conocer perfectamente nada sobre mi interlocutor. Tiene que haber autenticidad. Ahora hablaremos de la autenticidad, del dejar, de la intuición, de otras cosas. Pero lo primero es pensar que valemos para comunicarnos. Que puedo. Yo puedo comunicar. Y yo tengo las herramientas porque mi ser es válido. Lo que voy a decir es válido. Lo que pienso tiene valor. Como lo digo, tiene valor. Es decir, hay una especie de falta de respeto si yo eso no lo siento. Entonces, pensar si sois este tipo. El prototipo este sería el pasivo, el que se excede en este primer centro energético de manifestación. Porque al final la comunicación es relación. Te puedes relacionar con los demás escribiendo un libro. A lo mejor no sabes hablar, pero escribes música y te comunicas. Todo es comunicación porque somos seres sociales. Entonces, no tener una buena base de comunicación, tener problemas de comunicación, implica no haber conquistado esa parte de mi ser que se relaciona con el otro. Y si esa parte de mi ser que no se relaciona, oh, yo me relaciono muy bien con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con mis hijos y con... Fenomenal, pero no, mi trabajo no me relaciono. Son todos unos abusadores. Pueden ser unos abusadores, pero tienes que hablar tu verdad. Tienes que saber que vales y que tu mensaje tiene validez. Entonces, eso es un punto muy importante. Como digo, si tenemos esta energía, ese es el defecto. En exceso pensarás que yo algo demasiado. Es la típica persona que entonces no es que le da vergüenza hablar, sino habla demasiado. Se da mucha importancia a lo que dice, esa persona tiene excesivo valor, vale por encima de los demás, su opinión vale por encima de los demás, no te deja hablar. Esa persona está sobrecompensando un fallo de que yo no valgo, ¿verdad? Es como el narcisista que piensa mucho en sí mismo, que está muy ensimismado en sí mismo, el que se da mucha importancia, quizás está compensando un complejo de que ha sido abandonado o de que ha sido rechazado, ¿verdad? Entonces, el que va, el que comunica desde yo soy más importante que tú, ahí también se nos ha ido el equilibrio desde el primer centro. El primer centro es correcto, como debe ser, es yo valgo para la comunicación, yo estoy abierto, mis palabras tienen valor y las de mi interlocutor también tienen valor. Yo voy a escuchar, yo voy a dar un espacio a la comunicación. Si es un jefe o una jefa que ha estado haciendo, no sé, hemos tenido una relación muy mala o una pareja o un, no sé, o el vecino o cualquier interlocutor con el que tengáis un conflicto, para solucionar el conflicto os tenéis que poner en la posición de que lo que su punto de vista tiene valor. Porque desde el momento en que yo rechazo o no admito ningún otro punto de vista, es que yo tengo algo que no está funcionando, ¿vale? No sé si os acordáis, hace dos webinarios yo contaba que la persona que ha sufrido rechazo es la persona que se convierte en víctima. La víctima es la máscara que nos ponemos cuando hemos tenido la herida del rechazo. Pero la víctima también se pone la máscara del que sabe demasiado, el que vale demasiado, el que es más importante que el otro para compensar. Entonces, tener en cuenta muy bien, por favor, este primer bloqueo, este primer conflicto interno que se manifiesta en la comunicación. Tienes que tenerlo muy claro. Para estar en control de este primer conflicto potencial, yo sé que valgo, que mi opinión tiene valor y sé que la opinión de esa persona que me está comunicando tiene valor porque su punto de vista, su experiencia, su conocimiento, sus palabras tienen una razón de ser, ¿entendéis? Yo, por ejemplo, el otro día estaba con, tengo hijos y con el más pequeño me decía, pues mamá, pero hoy no es domingo, no es domingo otra vez, ¿no? Entonces, eso por sentido no tiene sentido, pero para un niño pequeño de 3, 4 años, él no sabe si hay cole, no hay cole, no sabe cuántos días hay cole, no tiene ese conocimiento. Entonces, si esa persona con la que estáis hablando no tiene sentido, no podéis juzgarle, no podéis juzgarle porque esa persona te está preguntando algo porque no sabe o porque está diciendo lo que está diciendo bajo los parámetros de su conocimiento, su experiencia y su estado emocional. Entonces, volvemos al primer punto. Para empezar una conversación tenemos que tener el absoluto convencimiento de que nosotros valemos para comunicar y que la otra persona, aunque no valga para comunicar en el sentido de que es que es un japonés que no le entiendo, me está pidiendo señales y no le entiendo, el señor está haciendo lo mejor que puede. Claro que vale, vale en función del código que conoce, el lenguaje que conoce, las experiencias que conoce, los conocimientos que tiene, la edad que tiene, el sentir, el momento emocional. Es verdad que una persona tiene un accidente de coche y sale del coche y no te comunica bien, pues lógicamente ha tenido un shock emocional. Entonces, todo lo que pasa es absolutamente baño y lo aceptamos. Si no lo aceptamos ya empezamos con el coche, ¿de acuerdo? O sea, para lo primero, el primer paso de la comunicación es aceptar el código, la forma de hablar, el tono, ¿vale? Es que me gusta lo que, o sea, entiendo lo que dice, pero es que el tono, ¿verdad? El tono no me ha gustado nada, no, pues se acepta el tono, porque el tono te está diciendo algo. Hay que ser inteligentes y poner mucha atención para no ofenderme y no pensar, no, es que me está diciendo que yo no valgo, es que no. Si tú sabes que vales, no te vas a ofender por nada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver y evolucionar de sí. Vale, el segundo gran conflicto interno es el de yo no merezco, el de yo no merezco atención. Entonces, si estás en un extremo, yo no merezco atención, es la típica persona que tiene, que habla desde la vergüenza, ¿no? Desde, no me da vergüenza hablar porque, bueno, además, si no es importante, lo podría decir. No solo yo no valgo, sino yo no merezco atención. Entonces, como yo no merezco atención, eso puede ocurrir con un niño, puede ocurrir con una pareja, o puede ocurrir con alguien, si veis a una persona así, esa persona tiene un conflicto. Si sois así, tenéis que pensar, yo merezco comunicar, merezco decir lo que siento. Con respeto, sin ofender a nadie, pero merezco mi lugar. De mi palabra tienes la expresión primera de mi ser, ¿vale? Hay gente que luego es artista y la convierte en una poesía, o es músico y lo convierte en una artitura, o es actor, o es escritor de teatro, o pintor. Es otra forma de comunicarse. Pero que yo no me merezco comunicar es un derecho básico, ¿de acuerdo? Entonces, tanto como que te mereces, como que la otra persona se merece atención. O sea, no solo es válido, sino te voy a dar mi atención, ¿de acuerdo? Este segundo conflicto pasa cuando la persona, normalmente, el que piensa que no merece atención, se pone como de lado, se pone como una persona que sufre en silencio. No es la víctima que dice, porque tú es culpa, es culpa, es culpa. El que no se merece es que no habla al que no necesariamente abusan de él, pero sufre y no dice nada. El que sufre y no dice nada es el que dice dentro de su casa, yo no merezco. Por otra parte, el extremo de este conflicto es el que piensa que merece más, el que pide más atención, el que merece más. Y no estoy hablando de un niño, los niños piden, piden, piden atención. Cuando tienes 40 años, sigues, sigues, sigues. Es el que no habla tampoco, o sea, no deja hablar, el que capta la atención de todo el mundo, el que no es generoso, ¿de acuerdo? Esto es el exceso. O sea, el que no habla porque no se merece es defecto. El exceso es el que piensa que se merece toda la atención del mundo y no escucha al otro. No está como 50-50, ¿no? O sea, la atención tiene que ser mutua y el respeto. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Pues es muy difícil trabajar con ellas, es muy difícil hablar con ellas, es muy difícil que te presten atención. Cuando os encontréis con una persona así, os calmáis, respiráis, aceptáis, no rechazáis. Y, ¿qué tenéis que leer? Pues tenéis que leer que una persona que llama mucho la atención, que no se escucha, es que tiene un problema, un problema de haber, pues eso, no, se cree que merece más porque seguramente no le han dado lo que se ha merecido. Entonces, ahí tenéis que tener paciencia. Si sois así, vosotros también tenéis que cambiar la conducta y tiene que ser una cosa equitativa. Primero, valemos todos para comunicar y todos merecemos un espacio de escucha, de atención. Bien, el tercer conflicto interno, el tercer y muy común problema que puede ocurrir cuando estamos comunicándonos con alguien es el de yo no puedo, el de yo no puedo hablar, no puedo hablar porque, no porque no merezco, sino porque no soy capaz. No me comunico bien, bueno, pues tengo esta especie de rol de que estoy en un segundo plano siempre, ¿de acuerdo? Estoy en un segundo plano, estoy dependiendo de los demás, opino, o sea, dependo de la opinión de los demás. Pienso, ay, pues, no, si tengo esa herida, la herida de yo no puedo, voy siempre a estar pensando qué piensan los demás, ¿no? Entonces, no digo esto, o sí digo esto, o cambio de opinión, o soy indeciso, o estoy diciendo una cosa y miento, ¿verdad? Porque, a ver, entonces estoy muy dependiente porque yo no estoy en contacto con mi poder interno, ¿de acuerdo? Eso es en defecto. En exceso es el que es demasiado poderoso, el que no solo piensa que vale más y que merece más atención, sino que puede más. Es el que interrumpe, es el que no escucha, es el que puede comunicar más, pero es más agresivo, ¿verdad? Este es el típico director de empresa que habla, habla y dice y dice y no escucha. También es la pareja que puede, que incluso hace conferencias, que está fantástico, que se siente mucho en poder, pero se pasa, ¿verdad? En cambio, el correcto, cuando se ha solucionado el conflicto, este tercer centro de poder, este tercer centro energético que se sitúa en el ombligo, ¿verdad? El primero es el coxis, el segundo son como los genitales, digamos, la parte entre el coxis, que es el último hueso de la columna vertebral, y el ombligo, pues en medio, ¿verdad? Ahí sería el segundo punto de poder, que es el poder del placer, del merezco, del estoy bien comunicando, ¿verdad? Me gusta comunicando. Este tercero sería el del ombligo, el del poder. Cuando está centrado, cuando está equilibrado, tú sabes que puedes, pero tú no usas tu poder para forzar a la otra persona en tu opinión. Tú usas tu poder para que fluya la conversación. Tú usas tu poder para tener paciencia, para escuchar el punto de vista. Tú usas tu poder para abrirte a lo que te está diciendo y escuchar el dolor. Tú, porque normalmente, bueno, la comunicación puede ser muy buena, ¿no? Tipo, vamos al cine, sí, o me puedes comprar un ramo de flores que tengo que ir a ver a mi madre, vale, o no sé, cualquier tipo de comunicación. O vamos a hablar de, no sé, de la biología y de la migración de los pájaros. Comunicación como tal, con un mensaje donde no hay nada personal, en principio, no hay conflicto. Pero cuando empezamos con conflicto, siempre hay una lucha de poder. El que piensa que puede más va a dominar. El que piensa que puede menos va a echarse atrás. Este centro, este tercer conflicto a superar es el de la generosidad, de poner el poder en manos del grupo. Sea yo con otra persona, sea otro grupo con otro grupo, sea yo con un grupo o un grupo conmigo. Los interlocutores que sean. Voy a poder poner la capacidad de comunicación para que llegamos a un entendimiento. Eso es poder. No el que yo puedo y por la fuerza voy a machacar y voy a dominar y voy, no. Ni es el que, bueno, yo no puedo, yo estoy en segundo plano, voy a depreter. ¿Qué dicen estos? ¿Qué dicen estos? No, no estoy conectado con mi poder. Entonces, este tercer conflicto hay que superarlo para poder efectivamente... Ponerse en la situación del otro. Porque lo más difícil de todo es ponerse en la situación del otro, que para eso es, bueno, los conflictos en comunicación precisamente, el arte de superar un conflicto es ponerme yo en los zapatos del otro. Aunque no lo entienda. Y si no lo entiendo, en no juzgar, en aceptarlo. Por eso el rechazo es lo primero que tenemos que trabajar. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar lo que se nos dice. Tenemos que no resignarnos. Un señor me dice, usted es un tonto o es un poco profesional o es... Yo lo acepto, no me resigno, porque yo sé que no soy poco profesional. Y yo soy un, no sé, me llaman, usted es un dinosaurio. Puede decir lo que quiera. Quiero decir, pero aceptar que ese señor me está llamando un dinosaurio no significa que eso sea verdad. Es aceptar, sin rechazar, sin juzgar, que este señor pues está diciendo que soy un dinosaurio o que soy no sé qué o que soy no sé cuánto. La cuestión es que cuando me dice, ¿qué hora es? Y yo le digo, son las seis y cuarto, pues ahí la comunicación es muy fácil. Pero el problema de las nuevas comunicaciones es cuando lo tomamos personal. Pero vuelvo a lo mismo, me estoy repitiendo, pero para que quede claro. Nos tomamos las cosas de forma personal porque tenemos heridas dentro. Tenemos heridas no curadas. Y cuando alguien nos toca en la herida, ah, la culpa es de él, no, no, no. La culpa es mía, que yo no me la he curado. Y tocar una herida, no es lo que yo le tengo una herida. Que alguien te hurga en la herida, en la llaga, donde a lo mejor está infectada y hay pus, duele. Pero el problema no ha sido la persona que le toca la herida. Es que se me ha generado una herida en la infancia, seguramente. No he prestado atención. No he revisado las creencias sobre las cuales están generando, sobre las que se ha generado esta herida. No he transformado ese dolor. Y lo tengo. ¿Y cómo se manifiesta? En un conflicto de comunicación. Se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta en enfermedades, se manifiesta en enfermedades físicas, en dolor emocional. Y se manifiesta a la hora de hablar con el otro. Cuando yo hablo con otro, ¿verdad? Hay gente que tiene tantos problemas que prefiere quedarse en casa. No hablo con nadie. No hablo con nadie y no tengo problemas. No, no, es mentira. No es que no tengas problemas. Es que te quitas una parte de refuerzo, de información que te dice que tienes problemas. Entonces, yo estoy solo, estoy mejor. Claro. No solo está mejor. Pero si estás solo para resolver tus problemas, para tener un espacio de introspección, para meterte en tu psique, en tu cuerpo emocional, en la revisión de tus dolores, verás como hay mucho más que resolver fuera, o sea, adentro, que la importancia que tenemos siempre de mirar fuera. Bien. Bueno, eso sería el tercer conflicto a superar, ¿verdad? Luego hay un cuarto conflicto muy importante, un bloqueo, que es el bloqueo del amor. Es decir, yo puedo pensar a aceptar lo que hace la persona, dice la persona. Puedo pensar que merece mi atención. Puedo pensar que yo puedo comunicarle con ella y que ella se puede comunicar conmigo, pero puedo no comunicarme con el corazón abierto. Y yo tengo que aceptar lo que dice la persona, hacer la merecedora de mi atención y de mi tiempo, si es una persona importante para mí y si es una persona de la calle también, porque la atención es una manifestación del amor. ¿Vale? Tercero, tengo que tener el sentimiento de que puedo. Y el cuarto es cómo me comunico, porque yo me puedo comunicar con desprecio, me puedo comunicar con el corazón cerrado o me puedo comunicar desde el corazón. Me tengo que empezar a comunicar desde el corazón. De ahí la inteligencia emocional. ¿Yo cómo me voy a comunicar si solo me comunico desde la mental? Desde la mental es una parte, porque vamos a ver que demasiado mental tampoco funciona. Esa es la intuición. Pero la base, yendo de abajo arriba, del cuarto chakra energético, de la energía del corazón, es yo pongo el corazón. Pero pongo el corazón ni en exceso ni en defecto. Porque si no pongo el corazón, es una persona fría. Si pongo mucho corazón, es una persona súper sensible. Que le cuentas algo y se pone ayuda contigo. Que ve una película y está súper sensible y lo siente todo y sufre contigo. La comunicación es un acto de cariño, de amor. Si yo me dices, estoy fatal porque no sé qué, y un poco yo empiezo a sentir las mismas cosas, es decir, un exceso de corazón, ¿qué hago? Pues no soluciono nada. No es que yo me llames para solucionar nada. Pero yo no te estoy dando amor, estoy reforzando tus sentimientos. Por ejemplo, pues me han robado el perro. Me han robado el perro, y te viene la vecina, me han robado el perro, es terrible, tiene llorando, no sé qué. Si tú empatizas demasiado con esa persona, ¡ay, qué verdad, qué terrible, te pones tú a llorar, empiezas a... Entonces, os metéis los dos en una bola emocional en la que la relación, digamos, no la comunicación, o sea, se crea un espejo y esa persona está hablando como consigo misma. Es bonito, pues a lo mejor parece más cercano que el frío que pasa de la vecina que se le ha muerto el perro. Y dice, ¡ah, bueno, pues me da igual! Y cierra la puerta. Siente más el calor, ¿verdad? Pero aún así, el ideal no es la sobre emoción, sino la des... el que no es emocional. La desensibilización. Pero no desensibilización porque sea frío, sino tener el corazón abierto para ser capaz de abrir el corazón al sufrimiento de la persona que me está diciendo, mi hijo está sufriendo, sin juzgar, mi mujer está sufriendo. Y para leer entre líneas, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de la intuición. Eso es otro bloqueo, que no quiero adelantar. Pero bueno, este cuarto como... bloqueo, ¿verdad? El truco que hay que usar es abrir el corazón desde la distancia, desde la distancia, aceptando todo lo que ha ocurrido. Para dar un tipo de energía de sosiego, de cariño, sin caer en la sobreenmocionalidad. Porque entonces soy yo el que pierdo mi equilibrio. Porque la comunicación correcta es la que aporta la solución. No la solución porque te la piden, sino aporta el amor suficiente. Luego me estoy ya saliendo porque... Claro, la comunicación perfecta es cuando haces perfectamente todas estas cosas. Entonces voy a uno a uno y luego algo nuevo lo pasamos. Entonces, el corazón tiene que estar abierto en la comunicación. Tiene que ser auténtico. Tiene que ser genuino que contactes con esa persona. No con el dolor que lo sientas hasta ese punto de... Bueno, es que lo siento, le pongo yo fatal y me voy a tomar yo una tila porque el perro de mi vecina se ha muerto o le han sido han quitado, lo han robado. Sino al punto de abrir el corazón de forma que quepa toda la inmensidad de la realidad, lo que sea. Y desde un punto objetivo, si te lo piden, te piden ayuda, que esa es otra cosa, ¿verdad? No tienes que dar ayuda a cualquier persona. Para dar ayuda, para dar tu opinión, eso es otra cosa muy importante, comunicación, tenéis que ver que la persona te pide ayuda porque muchas veces la persona solo viene a hablar contigo para que la escuches. Normalmente solimos dar nuestra opinión. Yo opino que no te lo han pedido. Eso es escuchar con el corazón, no solo con los oídos, ¿de acuerdo? Con la cabeza. Tenemos que escuchar con el corazón. Y ver el dolor. Y sentir con la intuición, esto es como va con Octavo también, que esa persona solo quiere hablar. Vale. Para dar nuestra opinión, esto es muy importante, tenemos que que nos piden la opinión, saber que esa persona está preparada para recibir esta opinión, esta información. Porque si esta persona no está preparada, es como si me dice mi hijo pequeño, ¿y por qué, yo qué sé, ¿y por qué aparece la luna mi hijo de tres años? Por la noche y no veo el sol. Bueno, pues porque mi explicación sería porque el sol se va a dormir. Pero si yo le explico al niño una cosa súper sofisticada que no lo va a entender, no le voy a dar ese mensaje, porque el niño se va a ilustrar, porque la Tierra gira alrededor del sol y gira, tiene un eje en torno a sí misma y cuando no va por la cara del sol es la noche ilusional. El niño no entiende nada, a pesar que ya con seis años pues ya le podamos enseñar un modelo del sistema solar y escribimos algo. Pero si la persona no está preparada para recibir el mensaje, no lo vemos. Porque no tiene un nivel de evolución o ni de idioma o de estructura mental, de madurez mental, de madurez emocional, tenemos que adaptar el mensaje al receptor. Eso está claro si podemos. Si nosotros llegamos a Japón y nos preguntan algo y no sabemos nada de japonés, pues vamos a adecuar el fin japonés porque sabemos cinco palabras. Pero me entendéis, yo siempre me estoy poniendo en la misma situación de que las personas que estáis viendo este seminario, este webinario, queréis mejorar vuestra capacidad de comunicación para no tener conflictos para tener herramientas nuevas para comunicar mejor con el trabajo, la familia, con vosotros mismos, con los amigos, con la pareja, con los hijos, ¿verdad? Entonces, doy por hecho que estéis en una situación de poder, ¿verdad? Que no os vais a ir a Japón a pedir una, no sé, una comida muy complicada en japonés, sino para el día de hoy. ¿Vale? Entonces, el cuarto centro es cómo me comunico desde el corazón de una forma que esté abierto suficientemente para aceptar todo y sostener, que no es exageradamente emocional ni exageradamente frío. ¿Vale? Bien. El quinto centro que superar es el centro de la intuición. Cuando una persona es excesivamente mental, eso sería el sexto chakra, que sería aquí. El quinto chakra es este, pero es el chakra de la comunicación. Entonces, si todo esto está centrado, pues yo hablo mi verdad. Ahora os explicaré más, hablo mi verdad. Pero el quinto punto donde poner énfasis en nuestra atención a la hora de comunicar es tener centrado este centro de desarrollo personal, este último conflicto que puede surgir como, o sea, que puede ser el origen de una mala comunicación. ¿Vale? Siempre, acordaros, siempre que hay mala comunicación es que hay un conflicto interno. Porque si una persona tiene mala comunicación conmigo y a mí no me afecta, esa persona es la que tiene el problema. Pero si yo sufro la comunicación, yo tengo algún problema. Entonces, vamos a mirar adentro. ¿Vale? Este quinto problema, este quinto conflicto donde podemos resolver mucho si prestamos atención y ponemos conciencia es el punto de la intuición. Si somos excesivamente intelectuales, mentales, racionalistas, estamos controlando en exceso la conversación, estamos siempre puntillosos de lo que se dice y de lo que no se dice, no estamos usando la intuición, no estamos escuchando con la intuición, el tercer ojo que sitúan los hindúes aquí. Eso significa que estamos solo escuchando con las orejas y no con el oído del corazón ni de la intuición. Tenemos que tener centrado y abierto el corazón, pero tenemos que usar la intuición, tenemos que pensar ¿qué me quiere decir esta persona en realidad? Está hablando de, por ejemplo, tu madre te llama o, no sé, la vecina o tu hijo te dice no sé qué, que tiene problemas en el colegio, que no le gusta el profesor. Hay que ver con la intuición. Es un ejemplo que estoy metando. Le están haciendo bullying al niño, le están, hay otro problema que no me quiere contar, ¿verdad? Tengo que ir más allá de lo mental, más allá del puro análisis intelectual del mensaje. Tengo que leer entre líneas, ¿verdad? Cuando usáis bien y esto lo acudáis bien, podéis escuchar absolutamente todo. Yo os aconsejo como primer mensaje que mañana estéis mucho más en silencio y que leáis entre líneas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen las personas que no lo leen? ¿Verdad? Si hay una persona que se queja mucho, ¿qué dolor está causando? Si hay una persona que llama mucho la atención, que es muy, que es muy habladora, ¿qué hay detrás de eso? Hay que, hay que, una cosa es el mensaje superficial y otra cosa es lo que eh, su, eh, da causa a ese mensaje. No sé si me explico, porque no todo el mundo habla su verdad, porque todo, porque mucha gente tiene muchos conflictos internos. Por lo tanto, de la, de la gargantita nos sale con total honestidad lo que hay, porque nadie tiene la visión completa de su mundo y nosotros nos comunicamos con los demás para, muchas veces más que para entender, para entendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, si escuchamos y si escuchamos lo que nosotros decimos normalmente, vamos a ver, vamos a entender mucho más. Pero hay que escuchar, ya digo, con el centro de la intuición. Una persona que escucha desde solo lo mental, una persona controladora, es una persona rígida, es una persona que no se sabe escuchar a sí misma. Si uno no tiene la intuición, no usa la intuición para escucharse a sí misma, no puede escuchar a los demás. Entonces, no va a salir la verdad desde su boca. No porque quiera mentir, sino porque no va a haber una coherencia en tal. Vale. Entonces, eso os cuento. Por otra parte, os voy a comentar dos cosas puntuales. También hay un séptimo chakra que es el de la coronilla, el centro que nos, que nos, que está relacionado con el, con el, este sería yo soy uno con todo lo demás y yo tengo que abrir mi intuición porque en el fondo yo no soy lo importante, no con la mente, no con lo con lo todo. Tengo que abrir mi sexto sentido porque la mente, esas personas que hay una comunicación y hay un argumento y esto es así porque tal, porque tú me dijiste, porque no sé qué, porque una herencia, una multa, un conflicto antiguo, es que sigue el mismo argumento, el mismo argumento, entonces no hay ni corazón porque no hay empatía con el otro, ni hay intuición. Entonces, si no hay intuición y estoy con el mismo pensamiento, con el mismo, la misma estrategia mental o ruido mental, no voy a escuchar no voy a escuchar a nadie porque es demasiado difícil escuchar a nadie. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Pues nos habla del dolor, nos habla del dolor del que no está conectado con el otro. El último, el último centro energético que, importante, que nos hay, hay muchos, pero no vamos a ver, siempre ir a la columna vertebral de nuestros conflictos y de nuestro desequilibrio. Es el, la conexión que tenemos con lo espiritual, la conexión que tenemos con la gente religiosa y con Dios, la gente que es más espiritual llama el amor incondicional, la par universal y las personas que son muy espirituales, que están muy en el aire, que tienen problemas de bajar a tierra sus problemas, o sea, de estar apuntados con la tierra y las personas que son muy materiales y que no son nada espirituales pues son muy egoíntricas, muy egoicas, muy, no necesariamente materialistas, pero muy envueltas en sí mismas, en inglés, de que self-involved, envuelto en uno mismo, ¿verdad? Está como, se ha puesto un papel y se ha, se ha envuelto como un regalo de un pleno. Este, este tipo de conflicto si sois excesivamente espirituales y habláis con los demás y no se entienden y pensáis que la vida no tiene sentido y que tal, es que os falta tierra, os falta la abundancia y la belleza de la tierra. Y si sois excesivamente no espirituales, si no pensáis y sentís que el amor es uno, de que lo único que nos une es el amor, de que la comunicación es una maravillosa, maravillosa oportunidad de amor. Que decía, no sé si te decía esto, pero lo leí una vez, que cura más, ¿dónde era Freud? Me parece que era Freud, no sé, que cura más una, una, una palabra bien dada que cualquier medicamento. Es decir, la palabra sana, la palabra cura, cura relaciones, cura problemas, cura emociones, cura traumas. Porque la palabra es la manifestación del ser en una vibración, en un mensaje que viene con un contenido y que viene con un tono, ¿verdad? Como el envoltorio y lo que va dentro. Y si eso que va dentro va con el, justo exactamente lo que la persona necesita. Entonces se va a ver belleza, va a ver transformación, ¿verdad? En la Biblia, que yo siempre saco estos ejemplos religiosos, porque me lo sé, decía, no sé, se dice algo así de como una palabra tuya va a estar para sanarme. Esa, esa, esa expresión que se dice así es porque la palabra tiene muchísimo más poder del que pensás y la comunicación es muy importante porque es la primera vía de amor, de transmisión del amor a otros. Pero si no tengo transmisión de amor conmigo mismo, si no me respeto, pienso que no valgo, no me doy nada de lo que me merezco, pienso que no tengo poder, pienso que tengo miedo a cerrar, abrir mi corazón porque me van a hacer daño, no comunico mi verdad o pienso que con la mente puedo hacer todo, entonces voy a sufrir y voy a hacer sufrir a los demás. No voy a comunicar, no voy a entender con los demás. Por lo tanto, recordad que quedan unos minutos ahora para preguntas, que la comunicación efectiva tiene las claves de resolver conflictos internos primero, antes que echar la culpa a la otra. Cuando estáis en equilibrio, estad en abundancia, estad en abundancia de tiempo y de energía. Muchas veces la gente se comunica, está agotado, llega el día, muchas veces que hago coaching de pareja, llegan, no sé, y me dicen es que hemos discutido por la noche, por la noche, cuando cada uno está súper cansado y no tiene tiempo, no va a haber una buena comunicación. Tenemos que estar en abundancia de tiempo, en abundancia de energía vital, en abundancia de dar, pero como si nosotros no nos llenamos el vaso, digamos, no pensamos que merecemos, la comunicación es un acto de generosidad y cuando se hace así sale bien. Si no hay generosidad porque no hay cosas que sobran, no hay energía que sobra para dar, entonces siempre el que comunica y está dando y dando y dando también se cansa ya de comunicar. tendréis también recibido. Entonces, bueno, pues voy a dar paso a Laura que quedan siete minutitos para que me hagáis las preguntas que ya han ido surgiendo y luego seguimos hablando. la asertividad tiene que ver con el tercer bloqueo, con el yo puedo. Si uno no puede poner límites, la asertividad es la forma de comunicar con calma, con el corazón abierto, poniendo los límites que uno necesita poner para seguir comunicándose con el otro o para seguir relacionándose con el otro. La asertividad es la consecuencia de tener este tercer conflicto resuelto. El que no puede, el que es agresivo no tiene asertividad, tiene demasiado poder, está excediendo su poder, está abusando de su poder. En defecto, el que no es asertivo, el que no pone límites, el que no puede poner límites, también porque no merece, porque piensa que no merece, es el que puede ser que abusen de él tanto verbalmente como de otras formas. Claro que sí. Ahí está lo que yo os decía de la primera pregunta correspondía al tercer centro, al tercer, la tercera clave de comunicación. esta corresponde a la cuarta que tiene que ver con el corazón. Si nosotros sentimos que tenemos mucha emoción, que estamos muy tristes o estamos celosos o estamos enfadados o estamos con mucha rabia, ¿verdad? La comunicación no va fluida. Hay un sobre exceso de una emoción que inunda el corazón y va a contaminar todo, va a contaminar el habla, va a contaminar el pensamiento, va a contaminar la emoción de las entrañas y va a, no va a haber una comunicación en equilibrio, por eso os he dicho controlar, antes de hablar tenéis que gestionar qué pasa, porque si por ejemplo os sentís, no sé, os sentís celos, os sentís rabia, os ha pasado algo y os sentís ira, mejor que se pase la ira, que se pase la emoción, lo escribo, lo escribo todo y cuando esté en calma lo comunico, he sentido mucha ira, me ha dado mucha rabia, me he sentido frustrado, frustrada y lo comunicas a la persona con la certididad, no me gusta que hagas esto o esto deberíamos tal o yo pienso que hay que encontrar una solución, ¿tú qué opinas? Para ser responsable a la otra persona, pero el permitir que la emoción te llene el corazón o sea, la emoción tiene que sentirla al corazón para que haya un registro emocional en la cabeza y en el corazón de lo que pasa. La emoción siempre es buena, sintamos algo negativo, de rabia, de celos, de ira, de depresión, de soledad, lo que sea, es bueno porque nos está diciendo algo, la cuestión es que hay que desarrollar la conciencia, la inteligencia consciente, tomar conciencia de por qué estamos sintiendo esto para trabajar esa creencia, para trabajar esa emoción y no echarle la culpa al Señor. ¿Me entendéis? No siempre tenemos que apuntar con ese delito hacia allá, tenemos que ver qué pasa dentro y por eso espero haber contestado la pregunta. Poner límites a lo que hablar, es que depende, tendría que tener más información sobre este caso, porque tú puedes poner límites, por ejemplo, de cosas que no proceden, por ejemplo, tú llegas al trabajo y te dice tu jefe, ¿y qué tal con tu esposa? Te has casado y te has ido en un año y te dices bien, bien, todo bien y te sigue preguntando bueno, pero ¿dónde has sido? Y sigue, sigue, bueno, ¿y a qué hora te le habéis ido? Y se mete en un tema personal que no procede, ahí hay que poner límites. ¿Cómo? Mucha educación, manteniendo el corazón abierto, no frío, abierto, entendiendo que ese señor le pasa algo porque tiene un interés por tu vida personal increíble y algo habrá pasado con ese señor, pues hay que pasarme la pelota de forma educada. Bueno, Pepito, bueno, pues no sé qué, pues ya hablamos otro día que tal. Si estos temas en los que no quieres entrar, se llamaba Pablo, ¿no? Esa persona. Si estos temas en los que no quieres entrar son procedentes del trabajo, pues ahí sí que no es una cuestión de poner límites. No sé si se quiere poner límites en contenido o a la forma. Por ejemplo, otra forma muy común de mala comunicación, tengo muchos clientes con los que trabajo, es que el jefe le comunica de una forma grosera, agresiva, no procede. O sea, procede que hagas una memoria porque no procede de la forma de lo que me estás diciendo. Entonces, ahí sí que hay que poner límites de forma. Es decir, procede, claro, tenéis que ver que no sea personal, y que dentro de lo profesional que esté dentro de vuestra descripción del puesto. Es decir, si vosotros estáis contratados para mantenimiento de ordenadores y de repente os dicen que, no sé, que estéis atentos a la paquetería o no sé qué y quieres hablar con recursos humanos de a ver si este contenido, esta responsabilidad puede ser, pues eso hay que hablarlo. Hay que poner límites para que estemos todos en la misma página para que entendamos. Y también puede ser de forma, no de contenido, sino de forma. Que proceda, pero que no, o sea, que proceda al contenido, pero que no sea la forma de hablar, que no te grite, que no te falta el respeto, que lo que sea. Hay que ver muy bien qué forma está abusando, o sea, Pablo tiene, quiere poner límites, porque hay una especie de, o sea, aquí está un comunicador y aquí está otro, y los dos se deberían usar el, comunicar en el medio. Si él quiere poner límites, este es que este está pasado del medio, ¿entendéis? El medio está aquí, ¿vale? Entonces, si esta personita debería venir aquí, esta persona también viene aquí. Si Pablo está aquí y quiere poner límites es porque este ya ha pasado del medio. tiene que colocarle en su sitio, ponerle límites y ponerle en su sitio y desde ahí se separan y cuando se comunican vuelven a mi pueblo. No sé si ayuda, porque claro, yo sin, con muchos, sin datos, pues es una respuesta muy genérica, pero espero que le haya ayudado. la primera atiende al yo valgo. Ese es el primer bloqueo que he dicho que tenéis, que esa clave de comunicación que tenéis que tener. Si tú no tienes confianza en ti mismo, nunca vas a comunicar bien, nunca vas a comunicar bien, porque vas a pensar que no vais para comunicar o que no mereces la atención o que no puedes comunicar. O sea, no vale el mensaje, no mereces atención y no puedes hacerlo. Si alguna de esas tres bloques están ocurriendo, no vas a tener la confianza para salir en público o hablar con un vecino con el que tienes problemas o hacer una ponencia o resolver un problema con tu hermano que nunca le has hablado o resolver. Eso está claro. En nivel cultural, afecta la forma de expresarnos sí, también, lógicamente no es lo mismo. En nivel cultural, atiende al nivel educacional y, por supuesto, si lo ves en niños es muy fácil verlo, un adolescente no habla con tanta propiedad como un profesor de la universidad y un niño pequeño no habla con tanta propiedad como un adolescente. Dentro del adulto hay niveles y niveles que la educación afecta, el nivel cultural, la expresión, la tolerancia, el nivel de desarrollo, yo diría más bien. Porque hay gente que es muy diplomática, que puede tener mucha cultura, ¿verdad? Que puede haber viajado mucho, que realmente se dedica a la diplomacia, pero en la diplomacia también hay un tema de no honestidad, porque en la diplomacia tienes que tocar temas sin involucrarte, pero a la vez me estoy yendo ya a unos niveles de cultura que digamos, bueno, pues el diplomático es el que ha estudiado muchísimo, o sea, muchos idiomas ha viajado mucho, es un ejemplo, no quiero decir que todos los diplomáticos son así y gente que no es diplomática no puede llegar a ser así. Pero el nivel cultural afecta en el sentido de que te va a dar más libertad. Si tú has estado hablando en, no sé, en Naciones Unidas, pues después hablas en, no sé, en un colegio, en una asociación de vecinos y te vas a sentir con más, con más confianza. Pero realmente esto es una cuestión de, yo creo que la cultura es un elemento importante que afecta a la comunicación, pero es secundario. Yo creo que lo más importante es lo que hemos hablado aquí y es, ¿sabéis? Me puedo contar con el hombre más culto que tiene tres doctorados que sabe ocho idiomas y no sé qué y ser un arrogante terrible y un señor pobre mendigo que está en la iglesia y que me mira y me dice gracias de corazón cuando le doy una moneda y para mí tiene más honestidad, más verdad este señor de la iglesia un mendigo que no tiene cultura porque hay corazón, hay gratitud, hay verdad y hay sentimiento que un señor que es muy un culto y muy intelectual. así que bueno, yo antes de que me despidan os voy a recordar que estamos sacando una campaña desde hace tres meses la hemos sacado bueno, tres meses con este dos y este que está empezando de ayuda a los demás, estamos dando una serie de webinarios que vamos a ver cada 15 días y la gente que esté interesada en saber qué problemas tiene comunicación que quiera un poquito más ayuda concreta pues estamos podéis apuntar mandar un email a la fundación para que yo os pueda atender doy sesiones micro sesiones de coaching para intentar resolver en 15-20 minutos los conflictos que podáis tener de comunicación y también podéis me parece inscribiros en un curso de inteligencia consciente para subir la consciencia es un curso gratuito que damos en la fundación que estamos intentando dar para ayudar en general a estos problemas que podemos tener personales o no 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 Gracias.